Bien, empezamos con naturalidad y arriba. Hola, buenos días. Estamos haciendo un trabajo... Somos cuartos, alumnos de cuartos. Hola, buenos días. Somos alumnos de cuartos de SOB del ISB Rochoa. Estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la barriada de la Santa Isabel de la Asignatura de Valores Éticos. Y él es David Borja, trabajador social y meditador intercultural. Y es de la Federación Facali de Enriquez y Tana. Vamos a proceder con una pregunta. ¿Desde cuándo trabajas en la asociación en Facali? Hola, buenos días. Pues nada, soy trabajador social, como bien has dicho. Soy mediador intercultural y trabajo en Facali desde hace ya aproximadamente unos 14 años. En San Juan concretamente llevo como 6 o 7 años trabajando, sobre todo en el área de la educación. Y bueno, encantado, ya que estoy encantado de que me haya invitado. ¿Y en qué consiste el trabajo? Hay... Facali trabaja distintos aspectos. Tenemos distintos programas donde trabajamos el área de empleo, mujer, educación, integración. Y bueno, hay bastantes bloques que ahora mismo, ¿no? Así que puede escapar algunos, pero principalmente son empleo, mujer, educación. Y bueno, ¿en qué consiste mi trabajo? Ahora estoy en educación, en la lucha contra el asentismo escolar en la comunidad gitana, ¿vale? Con los chicos gitanos, comentando a los que estudien, sirviendo de referente, positivo. Y bueno, a pesar de mí, estamos con eso. Bueno, ¿me puedes decir cuál es su relación con la barriera de la santa, Isabel? Pues mi relación, al principio era meramente profesional, lo que pasa es que ya, claro, con tantos años, pues como que se convierte casi ya en abrigo, ¿no? Porque el trato con la familia es casi a diario y ya, pues, es en algunos vínculos, ¿no? Y estoy muy invertido en la barriera, conozco a todo el mundo, a los trabajadores, a los vecinos y, bueno, sobre todo a las comunidades gitanas que viven en el municipio. Hola, por la que trabajas allí. Y allí has sufrido algún conflicto, has presenciado... ¿Un conflicto? ¿A mí directamente? Que te hayas presenciado, has estado delante o implicado. Bueno, seguro que entendamos como conflicto. Conflicto hay, claro. Si no, no existiría la problemática de la barriera de la santa, Isabel, ¿no? No es... O sea, la barriera de la santa, Isabel, lo que sí es de señalar que la barriera de la santa, Isabel, todo, destaca muchas veces por los hechos malos, por lo que sucede, bueno, y la barriera de la santa, Isabel, no solamente son disculpas, no solamente son problemas, no es toda degradación, hay gente muy buena allí. Y algún incidente sí que ha habido, sobre todo con las familias y el poco entendimiento que hay con el profesorado. No hay un diálogo, ¿vale? Y, bueno, hay un conflicto que no llegan al entendimiento. No existe una buena comunicación entre familia y el pueblo. Y, ¿cómo describirías la situación de los gritanos en la barriera? Pues faltan dos oportunidades. Están en desigualdad. No tienen la misma oportunidad que el resto de la población, incluso del país. Están en una situación de exclusión social muy agravada. Y eso, pues, está mal, porque no tienen las mismas oportunidades de empleo, las mismas oportunidades de estudio, las mismas oportunidades de vida. Las oportunidades a veces son muy importantes, casi básicas. ¿Y la situación de las mujeres en concreto? Pues las de las mujeres, gitanas o no gitanas, bueno, porque el patriarcado de España también, o sea, eso quiere decir que los gitanos son más machistas, que las mujeres, no, no es cierto. No es cierto, los gitanos no son más machistas que la sociedad mayoritaria. Porque el machismo y el patriarcado siempre ha existido. Lo que sí es cierto es que, bueno, que las mujeres gitanas sufren una doble discriminación por ser gitanas y ser mujeres. ¿Vale? Entonces, están más gitanas para un puesto de empleo, para cualquier cosa que lo tienen un poquito más difícil. Entonces, desde Pacalir, trabajamos en eso para poderlas empoderarlas, para poderlas aliviar, para poder formarlas y para poderles brindar oportunidades. Bueno, ¿considerarías que la situación de... o sea, los jóvenes de la etnia gitana están accediendo a los estudios con éxito? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Que sí, considerarías que los jóvenes... en el siglo XXI? En el siglo XXI? En el siglo XXI. Cada vez somos más los gitanos que alcanzamos estudios universitarios, ¿vale? Pero sí es cierto que aún queda mucho trabajo para hacer. Es decir que somos casi dos millones de ciudadanos españoles que somos gitanos. Gitanas españoles somos una etnia la más importante de Europa, ¿vale? Los gitanos no son lo que salen en palabras de gitanos, ni los Jesse King, ni lo que vemos aglutinado en una realidad marginal. Gitanos uno o dos millones y es el vecino de los gitanos. Entonces la idea pre-conseguida que tenemos es que algunos tienen gitanos aliados con la imaginación, con pobreza, y eso no tiene nada que ver con la cultura gitana, sino con la imaginación. A lo mejor tu vecino o un profesor de la universidad es gitano y tú no eres un patrón integrado. Sí es cierto que los chicos gitanos, las chicas gitanas, los alumnos gitanos que proceden de variadas de transformación social, sí que es cierto que no tienen el mismo éxito escolar como tienen otros que viven en variadas un poco apodrecidas y un poquito mejor. Y el fracaso escolar en la comunidad gitana, siendo franco, es hablar más de eso. Y normalmente, en Belancho, ¿finalizan más los chicos o las chicas? Pues las chicas. Hay un estudio que, bueno, hay más universitarias gitanas que universitarios. De hecho, la federación a la cual yo pertenezco, la presidenta Beatriz Carrillo, ella está una de las sociales, antropóloga y es la máxima representante del pueblo gitano en el gobierno. Es mujer, es gitana. Todas mis compañeras son gitanas, son psicólogas, son abogadas, son... Hay mayoría mujeres gitanas. O sea, las mujeres son el motor del cambio y son las que tienen la fuerza. ¿Y notas diferencias en los intereses de los gitanos comparados con los móviles de otras leyes? ¿Intereses al equipo? Bueno, intereses en los estudios, en las aspiraciones... Sí. Siempre te hablo, cuando te hablas, hablamos de la comunidad gitana, hay que aclarar que, bueno, hay que especificar. Porque no es lo mismo una necesidad, digamos, de un sector, como la barriada de Santa, ¿sabes? Hablar de una familia gitana que vive en cualquier otro barrio de Andalucía, no es lo mismo. Entonces, aglutinar, eso sería generalizar y generalizar. O sea, ¿todos los vengados alumnos de San Juan tienen las mismas aspiraciones? No. Eso se ve individualmente, según tu familia, según tu deseo, ¿vale? Pero sí es cierto que los jóvenes, estamos hablando de la barriada Santa Isabel, los jóvenes gitanos de la barriada Santa Isabel, porque, en su gran mayoría, no existen referentes en la familia de estudios. Tienen sus padres no han podido estudiar, no tienen sus abuelos, no tienen nada de decidir. Entonces, claro, no tienen ningún referente y no creen que es demasiado importante la formación. Cada vez eso va cambiando más. No tratamos que todo el mundo sea tan poco universitario, porque tiene que haber de nuevo. Entonces, hay peruqueros, hay contaneros, hay... Claro, todo el mundo tiene que ser universitario. Porque no todos, la sociedad mayoritaria no es todo el mundo tiene estudios universitarios, o todos tenemos eso. Claro. Y, ¿qué reformas introducirías en la barriada? Reformas de crítico-social. ¿Social? ¿Económica? Yo... Bueno, eso es una pregunta un poquito comprometedora. Pero sí es cierto que la barriada Santa Isabel necesita un plan integral. Un plan integral en todos los aspectos. Desde la vivienda, empleo y educación. Es muy difícil vivir allí. Bueno, desde los edificios que se han quedado súper antiguos, como las viviendas sobremasificadas. En un piso de cual aislamiento pueden vivir 10 personas. ¿Sabes? Las escaleras en una de estado. Las faltas de empleo. Una reforma, claro. Y, sobre todo, acercar la educación a las familias. Que no sea un centro aparte. Sino que se abran las puertas. Alguien tiene una relación entre las familias. Y entre el centro. Que no sea el centro, una institución que esté ahí. Que entren a las nueve o las ocho de la mañana. Se quiera la puerta. Y como que no va con nosotros. Sino involucrar a las familias. Trabajar en las calles. Trabajar con las mujeres. Trabajar con los gitanos. A pie de calle. En una oficina. Bueno. Yo... Ahí me involucraría un poquito más. Mucha reforma. Mucha. Necesitamos implicación por parte del Ayuntamiento. Por parte de la Junta de Andalucía. Porque si es cierto que necesitamos un plan integral. Para llegar. Se podría mejorar todo. Todo es mejorable. ¿Y en relación a las mujeres? ¿A las mujeres? Pues... Dale un mejor propósito. Con la puerta. Con la puerta. Con la puerta. Ya lo repetimos. No pasa nada. La semana pasada. No tenemos que jugar a la puerta. ¿Cómo le pongo la mano? ¿A la mano? ¿A la mano? No. No te lo pongo la puerta. ¿Life es la rueda. ¿Y ahí le pongo? No. en relación a las mujeres, yo propongo que se inviertan proyectos específicos para ellas, para las mujeres gitanas, tanto como, porque es verdad que hablar de mujeres hablamos de, bueno, mujer no es solamente una muchacha, sino mujeres también, son ancianas, son mujeres mayores que no han tenido la oportunidad de estudiar, enseñarlas, oportunidades de empleo, formación, es que todo es trabajable, porque sí, es cierto que carecen de todo, carecen de casi todos los recursos. FACALI, llevamos bien trabajando en este centro, se ha logrado muchísimo, muchísimo, porque FACALI ha conseguido mucho la valenciana de San Juan, sobre todo con las mujeres y las mujeres gitanas, pero no tenemos todo el poder para, necesitamos ayuda social, inversión por parte de la Junta, implicación por parte del Ayuntamiento y planes específicos para las mujeres gitanas. Sería muy importante y muy necesario. Gracias. Pues aquí finalizo, muchas gracias por venir y por ayudar a que se visibilice un poco de interés. Gracias. Muy bien. Un segundo. ¡Corte! 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 ¡No!